Prendan la luz que es diciembre, son las doce, abran la puerta, todos se despiertan con la Navidad. Mi parranda está mirando como se abrieron las flores, y hasta los tapones pretenden hablar. Señorita, pongase la bata, tráigame una lana para yo cojar. Cualquier palo sin derecha rasga, pues la la se esclama con la Navidad. Oye luna de sembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye luna no te escondas, siendo su mejor vecina. Oye luna de sembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye luna no te escondas, siendo su mejor vecina. Señorita, póngase la bata, tráigame una lana para yo cojar. Cualquier palo sin derecha rasga, pues nada se esclama con la Navidad. Mi lunita navideña, brilla con tus redondes, porque en diciembre te ves como reina caraqueña. Señorita, póngase la bata, tráigame una lana para yo cojar. Cualquier palo sin derecha rasga, pues nada se esclama con la Navidad. Esa luna parrandera va conmigo casa en casa. Y por eso se la pasa, en constante borrachera. Señorita, señorita, póngase la bata, tráigame una lana para yo cojar. Cualquier palo sin derecha rasga, pues nada se esclama con la Navidad. Está la luna escondida, siempre detrás de la loma. Allí finge ser dormida, y cuando es Pascua se asoma. Está la luna escondida, siempre detrás de la loma. Allí finge ser dormida, y cuando es Pascua se asoma. Señorita, póngase la bata, tráigame una lana para yo cojar. Cualquier palo sin derecha rasga, pues nada se esclama con la Navidad. Señorita, póngase la bata, tráigame una lana para yo cojar. Cualquier palo sin derecha rasga, pues nada se esclama con la Navidad.